Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire, recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo, ya es hora, ya, ya es hora. Ábre la mente y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire, recuerda lo que aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace ya, ya mucho tiempo, ya es hora, ya, ya es hora. Ábre la mente y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Ábrete.